Listo, tres, dos, uno. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí nuevamente en el último conversatorio ya de esta exposición, Istmo de Tehuantepec, Tratos, Relatos y Retratos, que termina el 31 de marzo de 2021, ya después de varios meses de recorrido virtual en la web por todo el mundo, por todos lados. Estamos aquí el día de hoy pues con Manuela Riestra, cocuradora y representación de la Galería de los Contemporáneos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Pues aquí contentos porque tenemos a una invitada especial, pues nada más, nada menos que Claudia Santiago, nuestra querida Claudia Santiago, actriz, artista, un ser sensible del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Raciel, Manuela, por esta invitación. Les agradezco muchísimo que hayan pensado en mí y pues muchas felicidades por este proyecto, por todo el proceso que han tenido y por todo el amor y la dedicación que le han prestado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Genial, Claudia. Sí, pues bueno, este es el final de una temporada, pues de la exposición de Tehuantepec Trato, Renato Cifra Trato. La exposición fue y ha sido dirigida hacia el sureste asiático, a las embajadas de México en Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Vietnam. Entonces, hemos generado estos diálogos para hablar sobre la cultura ismeña, sobre sus iconografías, sobre sus cosmogonías y pues bueno, lo que representa el Istmo de Tehuantepec en el mundo y sobre todo, qué diálogo, qué coincidencias tenemos, en este caso con el sureste asiático. Claudia, a mí me gustaría preguntarte en este tenor, ¿qué implica ser una mujer zapoteca? ¿Cómo viviste tu infancia en el Istmo de Tehuantepec? ¿Qué nos puedes decir para ti cuál fue el aprendizaje como mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec? ¿Qué es ser mujer zapoteca? Pues para mí lo más relevante es ser una mujer que aprendió a leer el viento, aprendió a leer el movimiento de los árboles, aprendió a caminar descalza, aprendió a observar a las hormigas, aprendió a jugar con tierra, aprendió a amar y a respetar a los abuelos y sus enseñanzas, aprendió a cocinar, aprendió a disfrutar y a contemplar las montañas y definitivamente mi niñez ha sido un parteaguas para la inspiración que tengo ahora como actriz y como investigadora, sin esa niñez y sin el linaje que yo tengo de mis abuelos y mis padres, creo que no sería lo que soy y bueno definitivamente haber crecido en el Istmo de Tehuantepec, en Ixtaltepec específicamente fue haber estado protegida por nahuales en un jarrón hecho con sus cabellos, ¿no? O sea, y por mis ancestros, sí, sí. Qué bello, definitivamente, pues bueno, toda una experiencia muy sensible, digo, tú siempre estás sensible, ¿no? En este sentido. Manu, iba a ser un perro. Sí, bueno, a mí me encanta que nos hables de cómo observas con toda esta sensibilidad, cómo aprendes, cómo creas, ¿no? Y yo te quería preguntar cuál es tu proceso a la hora de, porque a la hora de producir una obra, a la hora de escribir, tú tienes, te fijas en toda esta tradición que abarca tu cultura, pero aparte de eso te inspiras en lo que te rodea o cuál es tu proceso a la hora de crear. Sí, pues básicamente mi proceso ha sido muy enfocado a las enseñanzas de mis abuelos, ¿no? A esta relación de aprendizaje que tuve con ellos, desde que te despertabas había como un rito que hacer, ¿no? Desde, pues, limpiar el patio, cortar las flores, irlas a ofrecer a la vecina para la mesa del santo, hacer la comida con tu familia, platicar en el desayuno de qué te tienes que poner hoy, qué te tienes que quitar, cómo tienes que platicar, a qué edad, por edades nosotros vamos viviendo distintas situaciones como mujeres en el Istmo, ¿no? Y, pues, para mí la inspiración surge mucho, siempre he soñado, siempre sueño con el patio de mi abuela, ¿no? Este, mi abuela es un ancla muy importante en mi vida porque, porque ella me enseñó justamente el valor de, pues, de la comida, de la vestimenta y del respeto. Es inherente a mí esta sensibilidad de poder como hablar de lo que soy porque siempre me he visto como, como, como un ser que está compuesto de elementos, ¿no? O sea, de la noche, del día, este, siempre me creí gato, siempre me creí animal, este, me costaba mucho como entender un género de pequeña, ¿no? Era una niña muy, muy, muy fuerte, muy aguerrida y hasta ahora entiendo que en Ixtaltepec crecemos sin género hasta que lo vamos entendiendo, ¿no? Porque es parejo el trato entre hombres y mujeres, es como más una comunalidad. Y eso para mí ha sido una pieza fundamental a la hora de, de haber emprendido el viaje hacia la Ciudad de México. También tengo una madre que todos los días me decía, ¿qué soñaste? ¿Cómo lo soñaste? Entonces, fui aprendiendo a simbolizar mis sueños y a significar mis sueños y tal vez eso, junto con mi padre que, pues, habló zapoteco hasta, bueno, aprendió español ya, ya grande y, y aprendió a escribirlo en la tierra, ¿no? El español. Pues, en sí mismos, ellos son una fuente de inspiración. Entonces, no, no puedo como retirarlo de mí. Es, es algo que, que está en mi, en mi piel, en, 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 en mi ser más profundo, ¿no? Es, como. Totalmente vivencial. Totalmente vivencial. Bueno, ya la escuela me dio una estructura para aprender a escribir y a contar las historias, ¿no? Pero siempre he sido muy rebelde. ¿Estudiaste en el INBA? Estudié en la Escuela Nacional de Teatro y después estuve estudiando un ratito en España, pero ya, este, actuación para cine, ¿no? En Madrid. Y, y bueno, este, y después de Madrid fue que yo regreso y me invitan a, me dan una beca en, en, en Cuchitán para escribir una obra de teatro. Y fue cuando descubro el personaje de Villar. Y, justamente, decidí escribir un monólogo porque, pues, mi papá, siendo de un pueblo originario, que no le gustaba viajar a la Ciudad de México, dije, bueno, pues, voy a escribirle la obra para que él me vea actuar y la llevo a Cuchitán. Ahí está el Tepec. Una semana antes de presentar la obra, mi papá fallece, muere. Justamente yo estaba ensayando un ritual y, eh, ensayando con los tambores, de pronto siento sus ojos, su piel, eh, su boca, como si algo se me hubiera pegado. Y, y termino la danza y le digo a mi compañera actriz, mi papá se está muriendo. Y ella, no, digo, sí. Me lleva a mi casa y suena el teléfono y, efectivamente, me dicen que mi papá, pues, había fallecido. Me voy a Ixtaltepec, este, bueno, lo, hacemos el ritual de la cremación y todo esto, eh, y pospongo la, 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 la obra una semana después. La estreno en el, en Ixtaltepec y cuando da la tercera llamada, pasa un búho, el que le llaman el cortamortaja, un búho blanco, y abre sus alas en medio del escenario. Y yo sentí ahí que yo tenía que hablar de esa mística del teatro y que definitivamente mis ancestros, mi padre, estaba ahí conmigo. Que la muerte había sido un tránsito que yo tenía que honrar y, y que podía hacerlo. Y desde ahí, desde esa iniciación en el teatro, fue que tomé fuerza para poder hablar de los rituales, para poder hablar de, del enigma de ser zapotecos, de estas noches con viento, de estos misterios que, 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 que vivimos, ¿no? Como, como, como niños oaxaqueños, como niños ixtaltepecanos. Y me fundí en ese discurso, totalmente, y a través de ese discurso yo pude entender la muerte de mi padre, pero también no solo eso, pude ver también un resultado estructurado a través de la obra de teatro, con un público que empezó a gustarle la obra y que permitió que el proceso de mi proyecto de mi ya creciera seis años ininterrumpidos, ¿no? Empezó a crecer la obra, empezó a crecer y, y pues yo venía de un viaje también de una comunidad chipiba en Perú, que me fui a hacer allá la tesis de teatro como sanación. Estuve viviendo allá y, este, y entendí que, que, pues esta mística de nuestros pueblos nos permitía hablar de la sanación personal, ¿no? Y no una sanación como que el cuerpo estuviera enfermo, sino como un reencuentro de tu linaje. Aunque en el proyecto de Villa yo pongo un cuerpo enfermo realmente a un abuelo que está enfermo de su pierna y que rechaza su propia, su propia, su propio linaje, ¿no? Entonces, este, así me fui tejiendo, me fui tejiendo, no sé si respondo la, la pregunta, pero. Totalmente. Claudia, tú, tú hablas de Villa, digo, para la gente que nos escucha y que no, no, no sabe qué es el Villa, ¿nos puedes decir qué es el Villa y, bueno, sus relaciones, sus diferencias? ¿Qué, qué representa el Villa? Claro, claro. Para el maestro Gabriel López Chiñas, el Villa es un mago científico prehispánico que puede transformarse en mineral, piedra, vegetal, planta, animal, y regresar al mundo humano para contar lo que ve. En el sentido más profundo de nuestros pueblos es el poder que da poder a la transformación. Es lo que hay antes de la transformación, ese primer impulso, ¿no? Que para los asiáticos, digamos que es como dentro del séptimo cielo, donde está el superpoder de Dios, el que está antes, que es un rayo aniquilador, eso sería el Villa también, por ejemplo, ¿no? Y el Villa, antes de la colonia, pues justamente era este científico que veía los mundos y podía compartirlos a su comunidad, ¿no? Una especie de lector de los mundos. Después de la colonia, el Villa se convirtió en un personaje, digamos, como un duende que trasnochaba y espantaba a las personas que andaban por la noche, o devoraba los vientres de las mujeres embarazadas, quitándoles los fetos. O sea, como toda una cosa como más, digamos, pues católica, no sé, que te espanta, que te da miedo. De hecho, de chiquitos nos decían, métete porque te va a llevar el Villa, ¿no? Pero bueno, ya con esta vivencia que yo tuve con la muerte de mi padre y con el estudio más profundo del Villa, y a través también de mi propia memoria, fui entendiendo que era importante hablar de esta energía que tenemos en el Istmo, ¿no? De esta energía de poder transformar las cosas a voluntad, que me parece súper importante como mencionar, ¿no? Como esta fuerza que solo tal vez la puedes adquirir porque la has caminado, porque has sentido el sol en tu cuerpo, porque has visto el río y tu pueblo inundarse, o sea, porque te han cooptado los elementos, ¿no? Y porque lo has sentido en tu presencia y cómo te puedes restablecer. Entonces, para mí fue como un descubrimiento a nivel personal, pero eso es el Villa, ¿no? Ese que se permite transformarse a voluntad, ¿no? A mí me parece precioso todo el concepto que rodea al Villa, porque yo siento que tiene mucha similitud con lo que es el arte, ¿no? Con lo que debería ser esta experiencia que tenemos todos los seres humanos a través de nuestra relación con el material, con el mundo, cómo lo entendemos, y que es una representación, pero que a la vez se vuelve, pues, parte de nosotros, una realidad. Entonces, yo te quería preguntar también, porque leí que hablas del teatro como sanación, entonces, ¿crees que estas ficciones que encarnas y que diriges también en cierto momento empiecen a convertirse en una especie de rito personal o para la propia comunidad de teatro? O sea, ¿hasta qué punto se difumina esta barrera entre una representación y una experiencia vivencial en el teatro? Es compleja porque siempre ha sido como una cuestión así que todo mundo como comenta, ¿dónde está la línea de la vivencia y dónde está la línea de la ficción? Definitivamente para mí sí he partido de la vivencia, de la vivencia y de la memoria oral, ¿no? La oralidad es la que me ha dado la fuerza para poder hablar de un interior, para poder contar, para poder hablar de mi raíz, para poderle darle voz a estas historias que no salen, ¿no? Que permanecen y que se homogenizan de pronto, ¿no? Creemos que Oaxaca es un todo y Oaxaca tiene muchas particularidades, ¿no? Y creo que precisamente para mí la posibilidad de hablar del guillá y de ser vivencial, estudiando en una escuela como el INBA, por ejemplo, que es súper estructurada, donde tienes la técnica de Stanislavski, de Grotowski, ¿no? Este, de Peter Brook, pues a mí me amplió muchísimo el conocimiento y me dio muchísimas herramientas para poder contar con la oralidad y con la estructura de una dramaturgia, ¿no? Con el fin de que el público entendiera claramente lo que no se cuenta, ¿no? De los pueblos, esto que subyace antes de la colonia, ¿no? Tenemos 15.000 años atrás antes de la colonia que nos hacen permanecer como pueblos y pues creo que es, que ya lo traes también, ¿no? Que uno ya lo trae, que finalmente la posibilidad de poder estudiar también te permite comunicar, ¿no? Este, de otra manera para un público más universal. Entonces, sí hay una vivencia que tomo, pero también hay un estudio minucioso que hice a través de una tesis de teatro como sanación, este, donde puse las herramientas reales como actriz en la vertical, en la horizontal. Y la, y, ajá, perdón. Ahí luego nos la compartes. Claro que sí, claro que sí. Sí, básicamente en la obra de teatro tú puedes ver la tesis, ¿no? Es como, todo lo que se puede contar está en la horizontal. Un cuerpo enfermo, un animal de poder, y todo lo que es intangible está en la vertical, que es el ritual, que es la magia, que son ciertos diálogos, ¿no? Y así fui como combinando las cosas, porque pues fue como también un despertar cuando estuve en la comunidad chipiba. Trabajando con ellos me pude dar cuenta que las paradojas se pueden juntar. Y creo que es parte de mi trabajo, juntar las paradojas, los encuentros de nuestros mundos, ¿no? Claro, qué interesante. Bueno, toda la cosmogonía que nos platicas, Claudia, que sin duda está muy presente en el arte, en las narrativas del ismo. Francisco Toledo, ¿no? Creó toda una zoología fantástica, ¿no? Increíble, digo, que se ha traducido también muchas veces a reflexiones, ¿no? Desde la literatura, ¿no? Y todo lo que nos cuentas, ¿no? En conversatorios pasados que hemos tenido, ¿no? Con otros artistas, ¿no? Frente de la región, pues nos llevan siempre como a la cosmogonía. Nos lleva, por ejemplo, decir, Natalia Toledo en el conversatorio pasado nos decía que el cocodrilo que tanto pintaba su padre, ¿no? Francisco Toledo, pues nos llevaba a representar la tierra, ¿no? Nos llevaba nuevamente a los cocodrilos como una metáfora de la tierra, ¿no? Desde donde venimos también. Pues ahora sí que toda su extensión, ¿no? Desde la bondad, ¿no? Lo generoso que puede ser la tierra, ¿no? Pero también lo agresiva, ¿no? En un momento incluso como hasta el caso del terremoto que sacudió a la región del Istmo en el 2017. Entonces, pues bueno, el Istmo siempre ha estado conformado de cosmogonía. En este sentido, tú, y ahí es una pregunta, digamos, un poco hasta juguetona, ¿tú con qué animal te sientes identificada? Bueno, yo con el jaguar. ¿Por qué con el jaguar? ¿Por qué con el jaguar? Porque definitivamente, pues puede ser dócil y a la vez feroz, ¿no? Todo depende de dónde se encuentre y con quién se encuentre. Pero esa ferocidad no es una ferocidad que violenta, sino es parte de su naturaleza, parte de enseñar su fuerza, su poder, ¿no? Su postura. Y porque siempre me imaginaba siendo jaguar, viendo la montaña de mi casa, así veía la montaña de Tehuantepec, y decía, ahí vive gente antigua, ¿no? Y está con jaguares, y me los imaginaba, ¿no? O sea, he tenido muchos sueños con jaguares, y definitivamente, pues yo sí me identifico mucho, mucho con el jaguar. Y ya posteriormente, ya cuando estuve conociendo a los indios lakotas, que hice la búsqueda, el Vision Quest, mucho tiempo, bueno, cuatro años, pues me dieron el animal de poder, que era el oso, ¿no? Y yo como un oso, si estoy bien chiquita, ¿no? Pero abarcamos mucho también, ¿no? Entonces, entre el jaguar, en mi niñez, y el oso, son animales que yo respeto y honro muchísimo, y con los que tenemos mucho compromiso, porque estuvieron antes que nosotros. Claro que sí. A mí, yo no soy del Istmo, yo soy una adoptada oaxaqueña. Ojalá. Si te sientes que oaxaqueña es niñar, es oaxaqueña. No, yo ya soy oaxaqueña. Muy bien. Pero, de espíritu. Pero me sorprende muchísimo toda la sensibilidad de los pueblos oaxaqueños, y toda la conciencia que tienen en torno a su tierra, ¿no? A su tierra y a su entorno, y a cómo lo viven. Entonces, este sentido de transformación, como de una especie de nahualismo, se me hace muy fascinante. Pues sí, no sé, tiene muchas vertientes, como dices, como un mago, un brujo, que antes era visto como una persona de sanación, una persona que te ayudaba a entender todos estos misterios que tú no puedes comprender. Fue transformado por la religión o por la colonia, por todas estas concepciones occidentales. Entonces, lo hicieron una figura de maldad, ¿no? Entonces, no sé. Pues sí, no sé. Sí, en ese sentido, yo siempre he dicho que hay un rezo muy profundo de los abuelos, que es el que está despertando. Y despierta a través de su textil, a través de su arte. Esa es la permanencia que hemos tenido y la resistencia, ¿no? Porque es natural en nosotros transformarnos, ¿no? Y tal vez lo otro no era natural, ¿no? La imposición. Sin embargo, por eso creo que lo seguimos como habitando y por eso creo que conectamos mucho con estos pueblos que tienen esta mística, porque son los elementos naturales con los que hemos convivido siempre y con los que hemos respetado siempre. Entonces, yo creo que hay un rezo tan, tan profundo de tanta gente que es como una semilla, ¿no? Que va pegando, va pegando y que parece que no pasa nada, pero en un momento, ¡pum! Brota en una canción, brota en un poema, brota en un textil, brota en un libro, ¿no? O sea, porque está sostenido por muchas personas desde la antigüedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nace, exacto, entre el entendimiento y el corazón, en esa coherencia, ¿no? Ahí está. Entonces, y esa coherencia es la que han vivido estos pueblos que siguen resistiendo. Claudia Santiago, y en ese sentido, digo, entre la resistencia y la creación, ¿tienes pensado ahorita algo? ¿Qué es lo que viene de Claudia Santiago? Claudia Santiago es una mujer muy creativa, escribe, es actriz. ¿Qué viene de parte de la creación? Pues mira, quiero empezar todavía a seguir, pues, quiero seguir aprendiendo zapoteco, difundir la lengua. Pues por allá hay un... Dígame. Cuéntanos, es que nos habías, nos habías contado hace ratito de tus dos linajes, que no solo es zapoteco, sino purépecha por parte de tu madre. Sí, 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 es muy curioso, porque yo, mi madre es purépecha, de Michoacán, y cuando mi papá la conoció allá, porque mi papá trabajaba en unas minas en Michoacán, y mi mamá vendía aguas frescas afuera de la minería. Y la vio y se enamoró profundamente de... Sí, sí. Se enamoró profundamente de ella y se la robó. O sea, duraron 15 días de novios. Y se la llevó a Ixtaltepec. Mi mamá cuando llegó a Ixtaltepec, pues, la verdad, se sorprendió muchísimo, porque son dos culturas totalmente, pues, diferentes, ¿no? En la energía, en la vestimenta, en la comida. Y bueno, pues, yo en Ixtaltepec, al interior de mi casa, me vivía como purépecha. O sea, tenía la usanza purépecha, la comida purépecha, la plática purépecha, porque aparte mi mamá es fascinante también, su linaje y su historia es... Otro boleto también, súper poderoso. Y por ahí también ya le escribí una obra que se llama Naguná, pero es sobre migración, ¿no? Un poco más dura. Ajá. Pesticidas. ¿Y cómo, este... ¿Cómo... Esa obra nos puedes decir en breve, este... Claudia, ¿de qué trata? Sí, bueno, es una obra que son cinco... Habla sobre la migración de los niños mexicanos, bueno, de distintas partes, un niño triqui, un niño mixteco, un niño purépecha, que van a los campos de San Quintín, Baja California, a piscar tomate cherry. Tienen que irse entre los tres años porque sus manos son chiquitas y pueden cortar el tomate. Cuando ellos están cortando tomate, pasan avionetas que rocían pesticidas y los niños mueren a los tres minutos por el contacto con los pesticidas o a los 17 años ya son personas que ya no pueden estar capacitadas para seguir ahí. De diez campesinos que tienen cáncer en la piel, cuatro solo son regresados a su comunidad. Eso me lastimó muchísimo cuando lo supe y yo eso lo descubrí cuando tenía 21 años porque estaba estudiando comunicaciones en Oaxaca, estudié la carrera, no la terminé, y trabajaba en jornaleros agrícolas y me enteré de este tema, ¿no? Y lo tuve en mi corazón muy presente. Y entonces, investigué después de hacer VIAG tres años este proyecto de enagunada de ciertos ombligos y yo quería hacer un homenaje a todos estos piscadores de tomate que mueren sin ningún ritual, ¿no? Entonces yo quería darles un buen morir en la historia. Además que la gente conociera que se estaba comiendo la piel quemada de los niños en los tomates llenos de transgénicos. Es un poco una obra más contestataria. También aproveché para hacerle un homenaje a la radio comunitaria de Alberta Cariño que fue asesinada por el gobierno de Ulises Ruiz cuando ella entraba a San Juan Copala con una caravana de paz. Entonces, y justamente porque mi mamá en Michoacán, pues casi toda su familia es migrante, ¿no? Le dediqué esta obra como un poco para sanar el regreso de mis tíos que jamás regresaron y que seguro quedaron en una fosa común, ¿no? Es un poco fuerte y dolorosa, pero es una obra que me cambió también la vida como todo lo que hago cuando hago teatro, ¿no? Me transforman las cosas y por eso hago poco teatro porque siento muchísimo compromiso en lo que tengo que decir, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Claudia, pues, híjole, te nos está acabando el tiempo, ¿no? ¿Qué mejor que sería estar aquí horas y horas platicando, ¿no? Qué rápido, ¿verdad? Tu creatividad, tu escritura, todo lo que has estado desarrollando, digo, como una mujer muy creativa en el Istmo de Tehuantepec. Para ir cerrando, ¿qué le dirías a la gente que no conoce el Istmo de Tehuantepec? ¿Por qué habría que conocer el Istmo de Tehuantepec? ¿O no hay que conocerlo? ¿Tú cuentas? No, pues, este, pues yo creo que el Istmo se presenta solo, ¿no? El Istmo es un lugar que se presenta solo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, pues, pues, porque somos personas personas que los recibimos con los brazos abiertos porque somos personas generosas que compartimos lo que somos, nuestra comida, porque es un lugar precioso donde puedes caminar libremente, porque, porque hay mucha memoria, ¿no? Y porque tenemos que cuidar nuestro Istmo y si vamos, pues, tenemos que cuidar sus ríos. Necesitamos gente que nos vea, que nos ayude a proteger todo lo que tenemos también, a cuidarlo, a restablecerlo, a quitarle las capas, que tiene el Istmo, a quitarle también estos mitos que nos sostienen y que a veces nos lastiman, que lo vayan a ver con sus propios ojos y que tomen la inspiración que necesitan porque el Istmo es del mundo y somos ciudadanos también del mundo, ¿no? Qué bonito, Claudia. Oye, pues, ahora sí que qué honor poder cerrar, pues, este conversatorio, esta exposición, ¿no? Dialogando contigo sobre ti, sobre tu actividad, sobre tus obras, sobre todo, tus maneras de ver también el Istmo, ¿no? Tú como ista altepecana, ¿no? Como mujer ismeña, que has respirado, ¿no? Que has vivido, ¿no? Justamente, pues, a la región, ¿no? La has sentido, ¿no? Has aprendido a leer el viento, como tú dirías, ¿no? En ese sentido, y acariciarlo, en fin, es increíble, digo, escucharte, y sobre todo, por todo lo que has desarrollado en estos años como artista, como escritora, como dramaturga, como actriz. Entonces, pues, es un honor, ahora sí que muchísimas gracias por estar aquí en este conversatorio de exposición, y pues, bueno, veámonos, ahora sí que ya, ya que termina esta pandemia, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pues, muy agradecida con Manu, me encanta, es un gusto conocerlos, o sea, aquí ya juntos, y sigamos conversando, sigamos compartiendo. Invítanos a tus obras de teatro, Claudia. ¿Verdad, Manu? Sí, sí, sí. Por favor. Ya viene la siguiente, ya viene la siguiente. Sí, y también así, puedes compartir, este, tu estrellito. No sé si me escuchan. Sí. Te escuchamos, Manu, sí te escuchamos, sí. Ana, nada más para, este, para saber, pero, bueno, a ver, como última pregunta, tú que eres una mujer que, del mundo, pero, con tanta sensibilidad, que hablas desde, desde esta sensibilidad, y escuchas al viento. Mi última pregunta es, ¿hablas con él? Tienes, este, ¿cómo ha sido este diálogo entre, entre tú y la, y la vida? Son, sí, se manifiesta a través de la memoria del sueño y se potencializa cada vez que piso Ixtaltepec. Cada vez que piso Ixtaltepec, mi cuerpo sana, mi espíritu se retroalimenta. Es, somos uno mismo en ese sentido, ¿no? Este, el viento para mí es la memoria que viaja y que nos habita a todos y hay que estar bien abiertos a ese entendimiento de la mente, ¿no? Caray, pues, ahora sí que le invitemos con el viento. Qué bello, qué bello, Claudia. Pues, de verdad, muchas gracias, un gusto, Manu, nuevamente, igualmente, Claudia. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación. No, no, gracias a ti y, pues, bueno, gracias también a Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a todo su equipo, al doctor Enrique Márquez, a César Espinaza, a Claudia Contla y, pues, a todos los que han estado posibilitando esta exposición. Brenda Luna Lobato, que también nos está escuchando por acá en Ingrid Salas. Bueno, ha sido un encanto y, pues, un abrazo a la distancia, Claudia. Un abrazo para ustedes dos también, ¿eh? Muchas bendiciones. Gracias. Te esperamos allá en Ixtaltepec, Manu, ¿eh? Te esperamos en Ixtaltepec. Por favor, ya está la invitación. Ya estamos, ya está la invitación cerrada. Venga. Un besito. Chao. Adyushi. Chao. Chao.